Bueno, gracias por acudir. Hoy tenemos un público bastante nutrido, lo cual nos pone muy contentos. Mi nombre es Pablo, yo vivo en Liérgenes y formo parte de la Asamblea Contra Viento y Marea. Estamos aquí para explicaros nuestra postura, por qué estamos en contra del establecimiento de polígonos eólicos en la cordillera cantábrica y en cualquier parte del territorio. Bueno, nosotros somos partidarios de las energías renovables, pero los actuales planes de energías renovables, lo único que tienen de renovable es el aire que pasa por los molinos o el sol que da en las placas fotovoltaicas de los tremendos huertos solares que se montan en este momento en Extremadura o en Andalucía con miles de hectáreas. Estos proyectos benefician a corporaciones que se nutren de los fondos de la Unión Europea para el tránsito de la descarbonización a la renovable, o sea, de la descarbonización para impulsar las energías renovables. Nosotros somos partidarios de la creación de energía renovable a pequeña escala, a escala municipal, a escala familiar. Y que nos ayudan a fabricar unas placas solares en el techo de cada casa, pues reducen la factura de la luz y colaboran al desarrollo de una energía limpia y que no afecta al territorio, que no afecta a la vida de cada día de la gente, que no afecta al paisaje, que no afecta al futuro de los pueblos. En la actualidad hay proyectados 150 polígonos eólicos en el Estado español. En concreto, en Cantabria nos ha llegado una aluvión de proyectos en el mes de junio 10 que generaron una tremenda carrera por alegar a todos sus planes. Hemos estado corriendo como locos y hemos inundado a los ayuntamientos con alegaciones que en algunos casos creamos verdadero problema de saturación y de colapso a las administraciones locales. Estos proyectos de polígonos eólicos lo que intentan es crear áreas industriales en lo que hoy son zonas rústicas. Si nos ponemos a contar cuántos proyectos de diferentes polígonos hay en toda la cornisa, desde los Pirineos hasta el Atlántico en Galicia, pues contamos 8.000 molinos. 8.000 molinos significaría un molino cada 100 metros. Es una cosa absurda que a cualquiera le parecería un completo absurdo. Bueno, pues están por lo menos planteados. Porque quienes plantean estos proyectos no son las administraciones, no es el gobierno del Estado ni son los gobiernos autonómicos. Se ha dejado en manos de empresas privadas, que en muchos casos son empresas solo nominales, son unas sociedades limitadas que tienen un capital de 3.000 euros, que han salido como setas después de la lluvia, a que proyecten planes eólicos. Y entonces tenemos que salir todos corriendo a defendernos, a defender que esto no se pueda parar y no se puede hacer en la CIA. ¿Por qué? Porque ellos invierten un dinero en crear un proyecto y ese proyecto el gobierno del Estado o el gobierno autonómico lo somete a información pública. Y entonces tenemos que leernos de cada proyecto igual mil páginas para poder encontrar cuáles son los puntos flacos, los fallos allí, para poder defendernos de estos. Si se hicieran los polígonos eólicos que están planificados, veríamos cómo la vida de la población de los valles cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda y de las propiedades caerían, se calcula que entre un 30 y un 50%, son estudios que se han realizado ya, se modificarían los cursos de agua en los montes porque la cimentación de estos molinos, que son de última generación, son tan grandes que generan unos cambios inevitables en el territorio, en el suelo. Además, la vida de las aves está muy comprometida porque llevan ya muertos muchísimos buitres, arimoches y otras aves que están protegidas en los polígonos que ya se han hecho, se sabe que son muy negativos para la vida salvaje, pero a las empresas eso poco les importa. Tampoco les importa que los arregnos que son de pastoreo dejen de serlo cuando se hayan armado esos polígonos, porque son verdaderamente áreas industrializadas. Y una vez que se hayan abierto estas áreas a la industria, pues va a ser muy difícil poder parar otros proyectos de otras instalaciones que quieren hacer. Los molinos actualmente, los de última generación, tienen más del doble de los que conocemos, que están en las merindades, que son en 70 metros de altura. Esos tienen 162,5 metros de altura, incluidas las palas, claro, y un 145 metros de ancho de palas. Eso es equivalente a un edificio de unas 60 plantas como la Torre de Verdol en Bilbao. Hay otros también más grandes, hay de 200 metros, también en la zona del Escudo Plenados, y todavía hay unos más grandes que todavía no están desarrollados, pero esos van a llegar a tener 250 metros de altura. Lo que queremos decir es que esto nosotros no lo esperábamos, no lo queremos. Nosotros no nos beneficiamos de unos proyectos que van a destruir el territorio como nosotros lo conocemos. Estos valles de gran belleza que tenemos aquí se van a ver comprometidos, porque una vez que se esté montado el paisaje, obviamente va a cambiar de forma radical. Y no para bien, no para bien. Eso creo que lo podemos saber todos. Las compañías eléctricas proponen unos beneficios económicos a los ayuntamientos, a las juntas, en fin. Que para nosotros es la limosna de la miseria, porque no traerán el desarrollo, ni traerán, ni fijarán población. De hecho, en los municipios donde se han establecido polígonos eólicos, se ha visto que hay despoblación y se ha visto que mermán la industria y las actividades productivas. No sé a quién se le ocurrirá ir a una casa rural debajo de un molino. En el municipio donde yo vivo, en Lierganes, hay proyectado un aerogenerador sobre Buspombo, sobre el mismo Lierganes, y allí hay varias casas rurales. La gente está desesperada. Porque es un absurdo pensar que alguien va a venir a pasar unos días de vacaciones debajo de un tremendo bicho de estos, que hace un ruido tremendo y que, aparte, es algo espantoso. En fin, lo peor de esto es que estos proyectos están avalados por los gobiernos. El gobierno de Cantabria ha sacado de información pública 10 proyectos en el mes de junio, así de golpe y porrazo, para no darnos tiempo a oponernos. Así todo, hemos juntado miles de alegaciones y hemos colapsado los ayuntamientos a colación de ello. Nos han dado solamente 30 días hábiles para alegar y hay ya tres planes que han vencido. Eso, como ya les comentaba, nos ha sumido un estrés bastante fuerte, pero lo hemos sacado adelante. Creemos que el dar charlas como esta, ir puerta a puerta explicando a la gente lo que significan estas maniobras especulativas por parte de estas empresas que lo único que persiguen es el dinero, poco a poco va acalando en la población y la gente se va dando cuenta de que su forma de vida, la forma de vida ancestral de estos valles está siendo comprometida, seriamente comprometida. Nosotros hemos conseguido miles de delegaciones firmadas por los ciudadanos que no quieren dejar pasar esta aberración. Pero lo que queremos denunciar aquí también es la mala fe del gobierno de Cantabria para intentar tapar la boca de los ciudadanos descontentos con este masivo atropello a los derechos de las personas. Nosotros hemos tenido que recorrer ayuntamiento a ayuntamiento fuera de las zonas de los valles buscando sitios que no estuvieran colapsados para poder presentar las alegaciones. Finalmente lo hemos conseguido. Pero esta falta de apoyo por parte de las instituciones en algo que nosotros entendemos que es vital para el desarrollo de este pueblo, que es proteger la naturaleza, proteger la vida de la gente y la forma de ganarse la vida que tienen los diferentes grupos, es un verdadero atentado al momento presente y al futuro de este pueblo. Por eso entendemos que el gobierno de Cantabria está colaborando con estas empresas para simplemente permitir algo que es un verdadero atentado al territorio, a la tierra en la que vivimos. El presidente de esta comunidad dijo recientemente aludiendo al rechazo de los proyectos eólicos que no se podía ir en contra del progreso de la humanidad. O habrá querido decir que no se pudiera ir en contra de los especuladores que así como con el ladrillazo nos llenaron España de adefesos en cualquier sitio, ahora nos van a destruir los montes de toda España con moles que no sirven nada más que para que unos buitres financieros se llenen los bolsillos con la pasta de Europa. Por eso ahora yo creo que más que nunca tenemos que decir basta a la vulneración de los derechos, a la degradación ambiental, a las mentiras, a los sucios negocios de los poderosos a costa de nuestra vida y nuestra tierra. Nos convoco a que pongamos carteres a nuestras ventanas, banderas, pegatinas a nuestros coches, salgamos a la calle, convenzamos a nuestros vecinos y estemos dispuestos a luchar para defender lo nuestro. Y llegado el caso, pues habrá que salir a la calle y habrá que oponerse físicamente a esto, que es ocupar la calle, que es donde los pueblos nunca pueden ser reprimidos. Muchas gracias. Me llamo Mónica, soy vecina de Luena, no a tiempo completo, por motivos personales tengo que vivir también en Santander y vengo a contaros el proyecto Estrella en polígonos eólicos en Cantabria, que es el escudo, pero también me gustaría hacerlo desde un punto de vista personal, que yo creo que es muy importante, el más importante de todos. No os voy a aburrir con muchos datos. ¿Por qué he dicho que el proyecto del escudo es el proyecto Estrella? Porque si el escudo, con todas las implicaciones y los perjuicios que lleva, consigue implantarse, no habrá ningún otro que se pueda parar. Me explico. La zona donde se va a implantar el polígono del escudo es una zona protegida por cuatro capas de protección natural, legislativamente. Es una zona Natura 2000, protegida por Europa. Hay dos zonas cepas de protección del territorio y, además, de lugares de interés, una zona LIC. Hay cuatro capas de protección legal sobre la sierra del escudo en su totalidad. A pesar de esto, el polígono del escudo ya tiene una declaración de impacto ambiental positiva aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica. La cual, lógicamente, es positiva porque el Gobierno de Cantabria ha emitido unos informes positivos, los cuales no ha hecho públicos desde hace un año. Esto es muy fuerte, es muy grave y es muy peligroso, porque significa que no importa cuánta protección pueda tener un territorio, por sus características concretas, que si hay verdaderamente un lobby detrás interesado en explotar el aire que va por encima, van a pasar por encima de lo que sea, y es lo que está pasando. El escudo tiene unas turberas que son únicas en Cantabria y que hay obligación legal de proteger. Todo esto no ha servido para nada. La empresa está acelerando trámites, lógicamente, porque saben que, aunque haya intención de poderlo parar, que ya no hay otra vía más que la vía legal, saben que cuando las máquinas empiecen a triturar, a entrar, a explanar, el destrozo estará hecho. Y eso verdaderamente es una catástrofe. Pero no solo es una catástrofe por la Sierra del Escudo, es una catástrofe humana. Y es un insulto a los 10.000 años que lleva el hombre habitando estas tierras. Es un insulto a todos nosotros. Yo, personalmente, que no he nacido en esta tierra cántabra, pero que me siento cántabra hasta la médula, realmente siento una gran impotencia. Una gran impotencia porque ves que no hay manera ni modo humano en que verdaderamente haya interés por proteger lo que está conservado, conservado de una manera exquisita por la gente que, sin tener que ir a ningún sitio a estudiar, ha sabido conservarle durante siglos, durante milenios. Somos muchos los que amamos esta tierra, los que queremos, los que estamos proyectando un modelo de vida, un proyecto de vida en esta tierra que, verdaderamente, nos estamos planteando dónde no podemos vivir. Yo tengo clarísimo que si en estos valles todas las cumbres que miremos cada vez que paseemos, cada vez que abramos la ventana, van a estar cubiertas de molinos como es el proyecto que está, que lo habéis visto en muchísimos sitios, están colgados los mapas por todas partes, en Internet, verdaderamente no se va a poder habitar. Yo lo tengo muy claro. Yo sé que en mi casa vivirán mis padres hasta que no vivan más, pero yo sé que donde ellos viven no voy a poder desarrollar un modelo de vida sano. No voy a poder mirar la ventana, no voy a poder salir a la calle. Las características de los valles, que estamos en valles... Aquí el valle es un poco más abierto, pero los valles altos de la cuenca del Paz, que son valles en V, hacen que todo se magnifique de una manera, el sonido, las luces, que no hay escapatoria. Ahora, verdaderamente estamos condenados a marcharnos de nuestras casas, a abandonar los proyectos de vida que tenemos planteados y a ponerlos en otro sitio. Habrá que buscar otro lugar. No sé si queréis que os dé muchos datos, pero verdaderamente la gravedad del problema radica ahí. No importa si son 37 o van a dejarlo en 27 molinos, porque van a hacer un zigzag para que las aves puedan ir surfeando los molinos para ver por dónde pasan y no son aniquiladas. No se trata de eso. Se trata del fondo del problema. El fondo del problema es que, o verdaderamente luchas por lo que tienes que defender, que es el territorio, para poderlo disfrutar, para poderlo preservar, para poderlo conservar a tus hijos, o no va a haber manera de desarrollar ningún tipo de actividad. La ganadería extensiva, que es de lo que prácticamente viven estos valles, es la más perjudicada de todas las actividades económicas. Pero también lo es el que ahora, afortunadamente, puede vivir en su casa y trabajar a distancia, porque hay medios para hacerlo, porque hay telecomunicaciones que nos capacitan para ello. Y muchos otros modelos de vida. El modelo turístico, sostenible, por supuesto. A mí realmente me resulta muy difícil de asimilar. Personalmente, me parece que es una catástrofe. Una catástrofe personal y una catástrofe para la montaña. Porque antes que Cantabria, esto se llamaba la montaña. Y era la montaña, la montaña de España. ¿De dónde eres de la montaña? Éramos montañeses. Las montañas no son para que vengan y las exploten. Otros, el aire que pasa por encima, que encima no es el mejor, no es donde más sopla el aire. Es donde más desprotegido está el territorio. Tenemos una ventaja. Y esa es por la que nos tenemos que mover. Que afortunadamente aquí las juntas vecinales son las dueñas de los montes comunales en la mayoría de los municipios. Y que pocas personas tienen el poder, tanto poder, de proteger su territorio como los vecinos de las juntas vecinales. Y eso es lo que por lo menos nosotros, desde que hemos visto toda esta avalancha, estamos intentando concienciar a la gente. Somos nosotros los que tenemos el poder en nuestra mano para trabajar codo con codo con las autoridades locales que comprendan cuál es la profundidad del problema y luchar entre todos por defender nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y el pasado también. No se trata solo del futuro. Se trata de que los que han venido antes que nosotros lo han conservado en perfectas condiciones. Si os quedáis con esta idea, yo creo que para mí estaría bien empleada la tarde. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Probablemente todos los que estamos aquí entendemos que se está produciendo un acontecimiento importantísimo para nuestro futuro, para el futuro del territorio y para el futuro de la Cantabria o de la montaña. Bueno, probablemente también habrá gente que tiene las ideas muy claras a favor o en contra, pero otros lo que quieren es informarse y es lo que yo creo que debemos hacer los ciudadanos, informarnos sobre todo cuando es un acontecimiento tan importante e irreversible. Bien, constantemente recibimos información de diferentes vías a favor o en contra. En algunos casos, se ha explicado aquí, hay que tener en cuenta que cuando yo explico algo en el cual tengo unos intereses personales y económicos tremendos, pues hay que desconfiar. Quizás la mayor información es cuando la recibes de gente que no tiene unos intereses claros y, sobre todo, recibir también información de gente que conoce el tema, que sean expertos energéticos. Bueno, yo soy Aurelio González Riancho, soy vecino de Alceda y, además, represento a dos asociaciones que defienden el patrimonio, que han nacido para defender el patrimonio. El patrimonio es muy amplio, desde arquitectónico, prehistórico, bibliotecario, etcétera, 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 y también medioambiental y paisajístico. Y esta es, en este momento, la gran amenaza y por eso tomamos parte. El grupo Alceda, al cual aquí en este momento represento, se forma en Alceda hace diez años y lo que intenta desde el principio, de una forma independiente, es defender lo que sea. En este caso son los montes, pero puede ser una iglesia, puede ser un río o puede ser una casona montañesa o una torre. En este caso es importantísimo tomar partida por este asunto. También represento a Hispania Nostra. Hispania Nostra es una asociación nacional que tiene cincuenta años de vida, de biografía, que está integrada dentro de Europa Nostra y que, bueno, tiene un prestigio absolutamente reconocido. Seguramente la mayoría de los que están aquí conocen la lista roja de Hispania Nostra. Bien, cuando se habla de la lista roja, es la lista roja de Hispania Nostra, aunque parece que viene de algún sitio que nadie sabe de dónde. Bien, como dependemos del patrimonio, pues tenemos que estar aquí. De una forma muy sencilla, yo creo que hay una situación muy complicada de calentamiento del planeta, con todas las repercusiones que estamos viendo y que exige un cambio. El fenómeno eólico está dentro de esta situación, pero lo que se está haciendo en Cantabria y en muchas partes de España no forma parte de esto. Es un movimiento absolutamente especulativo, como ha habido otros. Yo he hecho unas imágenes. No sé si se verán bien. Constantemente recibimos ideas, ideas que se repiten y que, de tanto repetirse, pues las asumimos como si fuesen auténticamente verdades. Bueno, pues, hay algo que se dice siempre. Hay que apostar por una energía limpia. ¿Es una energía limpia la energía eólica? Probablemente es más limpia que otras, pero es limpia. Bueno, ¿cómo funciona la energía eólica? Para implantar, para poner en algún lugar del territorio un aerogenerador, hay que acometer varios procesos. Primero, el traslado de los aerogeneradores. En las imágenes se ven que esto no es fácil. Aquí. Y que esos traslados, en algunas ocasiones, van a ser a través de los montes, de todos nuestros montes. Y para trasladarlos por los montes, hay que abrir grandes vías, como se ven en estas imágenes. Todo esto va a suceder aquí arriba. Lo que pasa es que cuando se hace una foto, pues solamente se ve el aerogenerador. Pero esto, estos desmontes terribles, esto es casi como una autopista para pasar estos enormes aerogeneradores. Esto es lo que se está viendo. Entonces, vamos a hablar de energía limpia a medias. Estamos viendo imágenes diferentes de lo que es un aerogenerador. Si estamos hablando de uno y lo multiplicamos por los 450 que se quieren implantar en Cantabria, un aerogenerador hay que implantarle en el terreno. Hay que cimentarle. Bien, esto no sale del cielo y se clava en el territorio, sino que hay que hacer unos enormes agujeros, pero enormes agujeros que aquí se puede comparar con los camiones y grúas que hay. Esto hay que multiplicarlo por 450 en el territorio de Cantabria. Posteriormente, para que el aerogenerador no se venza, porque hay que pensar que son de 150 a 200 metros, pues hay que instalar esta estructura metálica y con diferentes... Aquí se ve, si se compara con los trabajadores, pues se ve el tamaño de lo que hay que hacer por cada aerogenerador. Posteriormente, habrá que descubrir esa estructura con cemento. Y esto hay que multiplicarlo por todos los aerogeneradores que tengamos. Todo esto en las cumbres del territorio. Naturalmente, se dice que es energía limpia, pero todas estas máquinas y grúas y camiones no funcionan con electricidad, funcionan con carburantes. Esos carburantes van a deteriorar el territorio. Y, naturalmente, esa energía que se va a crear, habrá que, de alguna forma, crear una subestación eléctrica de alto voltaje para recogerla. Estas subestaciones, esto también lo vamos a tener en los montes. Seguimos diciendo que es energía limpia. Esto lo vamos a tener en los montes. Bien, naturalmente, hay que también crear líneas de alta tensión. De alta tensión que puede ser hasta peligrosa. De tal forma que en algún momento nos van incluso a prohibir el paso por los lugares porque es voltaje de alta tensión y puede ser hasta peligroso. Por tanto, hay que saber que un molino no es solamente... Que hasta no es feo, es bonito el molino. No es feo. Pero no es solamente el molino implantado, sino que hay unas estructuras que se tienen que crear que son, diría, que no demasiado limpias. Sobre todo en un territorio como el de Cantabria, tan frágil. Y, bueno, va a pasar el tiempo, va a pasar el tiempo y muchas de esas estructuras pues van a estar soletas y no van a funcionar. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Dentro de 20 años los responsables de hacerlo ahora se las van a llevar? Pues, a lo mejor no. A lo mejor hay que enterrarlas. Esto ya se está haciendo. Y los montes tendrán una basura enterrada. Se ha hablado también de las aves, naturalmente. Morirán aves. Una de las cosas que también pueden suceder, bueno, quizás sea menos importante, pero son los accidentes. En algún caso, un accidente puede quemarse, puede caerse o puede producir un problema. Bueno, no es frecuente, pero sucede. En definitiva, todo el territorio que es un territorio salvaje, natural y bucólico incluso, va a ser sustituido por un territorio industrial. Se va a crear una zona industrial. Bueno, pues... Entonces, ¿esto es energía limpia? Es energía limpia prácticamente llenar todos los montes de Cantabria, todos, no es este, todos, de molinos que miden de 150 a 200 metros. Las palas también miden 150 metros. Y que... Y que en algunos casos van a estar como esto, imagínense que es este lugar y aquí se ven... Aquí se ven... Cambiando totalmente el paisaje. Aquí tengo una película que hice yo, pero que quizás la tenga que poner porque la he... Sí. Esto es Valencia, hace 10 años, Ampudia. Hay un castillo, es un pueblo castellano precioso y esta es la imagen. Allí tienen un ruido, tienen luces nocturnas y probablemente nadie querrá ir ya a ese pueblo a hacer nada porque es un... Es algo absolutamente... Esto, a pesar de que cuando hablan los dirigentes y los responsables dicen, no, si se va a hacer un estudio medioambiental, se va a hacer no sé qué, se va a hacer no sé cuánto, tranquilos, que no pasa nada, y esto va a pasar. Esto es aquí a la hora. Y lo mismo, otra película en el mismo lugar. brutal, absolutamente, absolutamente tremenda. Esto se puede producir en medio Cantabria. Bueno, voy a pasar. Hay otro, otra reflexión que constantemente surge y es la fiabilidad de los que nos están proponiendo esta situación, que son fundamentalmente los empresarios y los responsables institucionales. Bueno, de los empresarios, claro, es que no tenían que ser ellos, no tenían que ser ellos, ellos tenían que asumir otro rol, pero son ellos los que están diciendo dónde hay que poner los parques. Algunos de las empresas se ha dicho ya, bueno, pues se dedican nada más a conseguir los derechos de instalarlos y venderlos. Eso se llama especulación. Y son grandes empresas que pueden hacer esto o cualquier otro asunto. Los responsables institucionales, pues, pues, pues bueno, pues, pues es que lo decíamos el otro día, a mí me gustaría mucho fiarme de ellos, me encantaría y no estar aquí, pero es que, es que son poco fiables unas personas que, pues que, que nos hablan hace diez años que hicieron hacer lo mismo y no lo consiguieron y entonces los que están ahora decían que querían hacer de Cantabria el cubay eólico, el cubay eólico. Y ahora dicen que no nos preocupemos, que se va a hacer todo con gran rigor, pero que ellos no pueden hacer nada porque no pueden decidir por qué se hace desde Madrid. Bueno, da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de eso y cuesta fiarse de ellos cuando ellos fueron, nos trajeron el fracking y afortunadamente gracias a movimientos como este, pues se paró, pero nos trajeron el fracking y los que, y los que lo trajeron cuando les dijeron pero ustedes ¿cómo firman? Cuando vieron la respuesta de los ciudadanos dijeron es que no sabíamos bien lo que era. Bueno, y cuesta fiarse cuando los mismos, los mismos nos trajeron el bun de ladrillo y trajeron lo que trajeron y lo defendían. Yo estuve en algunos foros como este y lo defendían sentado al lado del responsable institucional y poniendo imágenes como estas y diciendo bueno, es que esas imágenes pueden estar manipuladas. Esa manipulación que era del Cuco pues sirvió para que los jueces ordenasen la demolición y que ellos no tuviesen que pagar nada, que lo tuvieron que pagar los ciudadanos. En fin, cuesta fiarse y me gustaría, de verdad. Constantemente hay otra otra historia que siempre dicen es que es necesario autoabastecerse, ser autosuficientes, producir lo que consumimos. Bueno, esto es muy discutible. El autoabastecimiento es cuando una persona en este pueblo pues tiene su huerta y tiene sus gallinas o los animales que él quiera tener y pues hace sus tortillas de patata con las gallinas, con los huevos de las gallinas, las berzas, las patatas, bueno, en fin, esto. Pero no es autoabastecimiento cuando a final de mes llegase el que llegase y le dijese, Ale, deme todo lo que ha producido este mes. Hombre, pero si es mío. No, démelo y yo se lo vendo. Esto no es autoabastecimiento y esto es lo que se va a hacer con ese asunto. Hay otra cuestión que yo creo, bueno, que lo voy a contar ahora, que nos están engañando, nos están manipulando. Es que es necesario tener energía eólica porque si no nos vamos a quedar atrás. Bueno, yo creo que este es un problema que está mal enfocado en la red, la energía que consumimos los españoles es red eléctrica española. Entonces, vamos a ver, lo que se produzca aquí, aquí, no va a ser para los vecinos de aquí, ni vamos a salir más favorecidos, ni nos va a salir más barato. No. La energía que se produce aquí va a red eléctrica española y red eléctrica española lo va a distribuir y lo va a vender y lo va a comercializar. De tal forma que la energía que se produzca aquí es igual de barata aquí o de cara aquí que en Barcelona que en Sevilla. Absolutamente igual. O sea, nosotros no vamos a salir que alguien diría bueno, es que salimos beneficiados. No. No salimos beneficiados. el territorio lo vamos a perder y no vamos a salir beneficiados. Yo creo que nosotros no tenemos por qué tener más energía que Asturias o Asturias más que Galicia o Galicia más que León. No. Yo creo que el territorio español es muy diferente y cada uno aporta lo que tiene que aportar. Probablemente nosotros aportamos agua con el pantano del Ebro al Mediterráneo y además a mí me parece bien que lo aportemos porque lo tenemos. Otros tendrán que aportar. ¿La electricidad será más barata? No. Lo acabo de decir antes. No. Va a ser igual. Probablemente como además de eso en cada factura que pagamos de la luz hay un concepto que es instalación eólica pues será más cara porque lo que nos va a suponer esto es un gasto tremendo. ¿Se crearán puestos de trabajo? Pues no, no. Yo no sé cuál es la estadística me parece que son dos operarios por cada parque que llamar parque no sé lo decías el otro día tú llamar parque llamar parque a un complejo industrial eso también Están hablando ya de cifras en Castilla-La Mancha de 190 molinos ocho operarios cuanto más grandes son los molinos menos operarios necesitan porque son menos los molinos que hay que atender Sí Bueno y estas cosas más muchas cosas más que es que a base de decirnoslas y decirnoslas pues no la creemos tenemos que ser autosuficientes nos va a salir más barata nos tenemos que no sé qué es energía limpia bueno pues pues yo creo que está bien este tipo de debate y este tipo de cosas para para construirnosla y hay otro punto que España produce 104.000 megavatios año España consume 30.000 megavatios año el resto se comercializa fuera de España ¿para qué queremos? ¿para qué queremos producir mucha más energía eólica de la que estamos produciendo cuando es muy difícil de integrar en la red? porque es imprevisible perdón ya he acabado soy Miguel vengo de Diguña y como ya hemos estado aquí comentando esto tiene muchas implicaciones y desde cualquier prisma de cualquier lado que se le vea la verdad es que no en las reuniones y cuando lees investigas no acabamos de ver el lado positivo de esta supuesta energía tan limpia que nos quieren vender efectivamente aquí en Cantabria como empiecen a entrar los polígonos como decía Mónica como entra el del escudo y pensemos no bueno igual no lo vemos o como entre por varios pasiegos o entren en Campó que allí sí que tienen una barbaridad o todo aquí alrededor de Aguayo ya habéis ido a hablar hay Aguayo 1 2 3 4 5 pero es que además vendrán el 6 va a venir el 7 pues es que eso sí va a ser imparable porque es lo que les está pasando en Galicia en León en Palencia en Burgos en Merindades en Aragón que ya eso es imparable no hay manera en los municipios los consejos las juntas regionales no pueden no pueden ya parar eso o sea que la experiencia ya la tenemos por delante entonces vamos a ver un poquitín aquí unas imágenes que ha hecho Fernando lo que podría ser o sea está hecho con ordenador es una idea pero esto sería la punta esto es Aguayo 5 es la punta del iceberg es para hacerse una idea no esperemos que esto nunca ocurra igual igual se ve irregular porque son pequeñitos son pequeñitos desde aquí desde esta distancia igual no sé si el compañero que nos ha mandado esto quería comentar las simulaciones estas luego vale luego las comentar ya os digo que esto es una simulación esto es la punta del iceberg porque como decía Aurelio es lo que está debajo lo que está detrás todas las líneas de retención todo lo que va todas las zanjas que hay que hacer los caminos las pistas los desmontes los incendios que pueden provocar los animales que mueven las luces que tienen la luz y sombra de las aspas es todo un conjunto para la gente que habita en estos valles Aguayo 5 es uno de los casi 40 polígonosólicos que hay ahora que tenemos ahora 10 pero 3 o 4 que ya han pasado y los que vendrán entonces aquí esto creo que se podrá ver mejor la comparación de la iglesia con estos estos posibles molinos que creemos y esperemos que nunca vayan a venir por la por la lucha vecinal que vamos a hacer sumando con las palas son de 200 metros de altura comparativa a escala real con otros molinos que hay en Merindades que son nos parecen grandes pero al lado de lo que quieren poner porque estos son de los gigantes tienen más potencia y eso llegan a 200 metros les hay de más como hemos comentado aquí antes comparando con monumentos conocidos como la Torre Eiffel los de Aguayo 5 esta comparativa entre el valle las montañas y donde van a estar va a ser una cosa totalmente desproporcionada entre el ruido que va a hacer sobre todo los días que haga sur el ruido que hacen las aspas y el ruido que hace el rotor y con el sur eso se va a ver amplificado una comparativa con Rascacielos de España esto sería el impacto que tendríamos en la zona en Toranzo y también en Iguña o sea que yo desde Molledo también también vería estos molinos y este es uno porque luego también está Cildad está el escudo que llega también hasta Molledo entonces solo comentar esto es porque pensamos que no son tan verdes ni sostenibles ni ecológicos ni limpios ni renovables ni implica una justicia social hay que ver no solo tenemos que verlo desde el punto de vista local en Cantabria sino también lo que ha dicho Aurelio cómo está relacionada por red eléctrica toda la península y también con Portugal por eso hay que ver tener una idea peninsular y luego de dónde vienen estos materiales hay muchas noticias efectivamente con el boom que va a suponer lo que fue el fracking lo que fue el ladrillazo estos dineros que son nuestros pero que vienen de Europa y que estas empresas se quieren hacer con ello y los gobiernos les están ayudando ponen facilidad desde el gobierno de España el gobierno de Cantabria y muchos ayuntamientos para que esto siga adelante entonces la fiscalía denuncia la tramálica en Castilla y León el boom aragonés de las renovables se estalla en la audiencia nacional y si buscáis en internet esto es habitual esto es de la semana pasada anticorrupción pide la imputación de Ibedrola renovables y Repsol esa va por el caso Villarejo no sé si sabéis que las empresas de petróleo como el petróleo se está acabando y por eso ahora quieren llegar a estos nuevos nichos de la supuesta eólica y la fotovoltaica están metiéndose en ello así la presa de Aguayo es de Repsol entonces están diversificando están vendiendo activos de pozos de petróleo que ya no aparecen ni investigan y están ahora en el mundo de las supuestas renovables y sólo para una otra cosa que también tenemos que pensar si queremos pagar no sólo aquí sino en otro lado del mundo lo que supone esto de las renovables lo que hace dos años nos parecía muy lejano como que un virus surgido en una población en China podría afectar a toda la población mundial bueno está todo todo el planeta está relacionado está implicado pues las materias primas pues si no se le vienen de allí para la supuesta energía limpia renovable son importadas en su mayor parte de países lejanos con un alto nivel de sobreexplotación tanto humana de vegetación de la vida animal donde las enfermedades derivadas de la contaminación de estas industrias están descontroladas están sin control todo el proceso desde la extracción el transporte el procesado e instalación se hacen con maquinaria que siguen dependiendo totalmente de los combustibles fósiles todos las grúas las máquinas los barcos con que lo traen todo depende del diésel sin el diésel no hay ni molinos ni placas solares entonces noticias tan sorprendentes como la energía eólica impulsa el mercado negro de la madera de balsa en Ecuador resulta que ilegalmente de la selva la selva homozónica se está desforestando porque parte de las palas aparte de las resinas epoxi contaminantes también llevan madera de balsa por la ligereza y por porque vienen ven para esas palas como las imágenes que habéis puesto esas gigantescas y que veréis bajar alguna vez llegando al puerto de Santander porque del puerto de Santander se exportan el cobalto las familias de niños muertos en las minas del Congo llevan a los tribunales a ver todos los materiales que utilizan bueno muchos tanto la eólica como la fotovoltaica son minerales que están también son muy escasos y están sufriendo una sobreexplotación entonces tener querer estas energías supuestamente limpias aquí supone el destrozo en otras partes del mundo el cobalto el litio tan necesario para las baterías como el cobalto esos coches eléctricos necesitan o las placas solares necesitan de estos elementos que son muy escasos ya y más ahora que están sobreexplotados para que Europa o Estados Unidos tenga esta supuesta energía tan limpia también las tierras raras las tierras raras son 17 elementos que están en la tabla periódica que se llaman así por bueno aparte de que cuando fueron descubiertas porque eran raras porque no se encuentran como el carbón o el petróleo o el gas sino que cuesta sacarlas para sacar un kilo de un lantánido se necesita remover muchísima tierra son grandes explotaciones si veis vídeos en internet del lago este que está en la zona de Mongolia de China del norte de China pegando con Mongolia es estremecedor esta es la cobre la mina de cobre más grande del mundo que está en el norte de Chile está ya prácticamente al final de su vida pero de aquí se saca el cobre el cobre tanto para los molinos como para el cobre las líneas de alta tensión y es todas esas lucecitas son esos camiones gigantescos que funcionan con diésel que están constantemente extrayendo también hay vídeos muy interesantes sobre la contaminación las enfermedades que genera esto y el agua que chupa el norte de Chile es una de las partes más secas del planeta pues esto lleva muchísimo agua el agua va para la minería hay estas minas a cielo abierto pero no hace falta ir muy lejos pues ha habido luchas también no tan lejanas como en Cáceres que hay una mina pegada a la ciudad de Cáceres otra en Guadalajara otra en Salamanca eso para sacar para el uranio para las tierras raras para el litio porque pues es que sin estos materiales esto no funciona no hay manera de que podamos tener todos placas solares o poner molinos para generar toda esta esta energía que llamamos y bueno quería que reflexionara sobre el origen de estos materiales ya está muchas gracias bueno Miguel se refiere a a una solicitud al alcalde de Lierganes para que convocar un pleno extraordinario en el que se inste al gobierno regional a que incluya el municipio como zona de exclusión eólica en el futuro proti en plenercán debido al alto impacto que se produce con este tipo de instalaciones sobre la biodiversidad el medio ambiente y bla 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 esto lo empezamos a hacer firmar por la gente que venía a firmar alegaciones y entonces bueno pues una concejala del ayuntamiento pues pasaba por allí le comentamos y ella nos pidió que le entregáramos una de las una de estas copias para para ver si se podía poner en el orden del día del del pleno extraordinario y pues lo hicieron y salió por unanimidad por lo cual hoy Lierganes termina de cerrar el el círculo de todo digamos el valle del miera habéndose declarado municipio neólico pero que es importante para que la población de cada de cada municipio de de Cantabria bueno de las zonas afectadas fundamentalmente pues promueva este tipo de 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 documento para presentarlo al ayuntamiento porque es una presión importante nosotros aunque aunque nos lo lo probaron por unanimidad un día antes registramos todas las firmas que teníamos muchas tenemos como 200 firmas para un municipio como Lierganes donde todo el mundo se conoce eso es importante es importante para los alcaldes porque ellos dependen de los votos de la gente entonces creo que es una buena idea que cada que en cada ayuntamiento pues se promueva una declaración de municipio no eólico pero empezando por la base empezando por la gente pues eso pregunta 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 si pregunta ven aquí por favor puedes venir así lo oímos todos es que si no hay mucha reverberación y no se entiende no se oye se oye pero no se entiende que comentaba más cerca lo tenéis móvil que comentaba que a lo mejor es una barbaridad la cantidad de molinos que van a poner aquí en Cantabria pues están previstos hay muchos en Navarra hay muchos en Aragón pero yo veo un problema que la energía nuclear no la queremos no la queremos es barata y limpia pero los residuos es un problema las técnicas de carbón y de petróleo y de fuel es otro problema no las queremos está claro los saltos de agua invaden los hermosos valles el riaño el otro el otro el mismo aguayo bien las termos las fotovoltaicas termosolares molinos eólicos parecían las renovables parecía la solución y lo que yo quiero saber que se va a hacer para que mañana cuando vaya a agitar lleguen los amperios a la máquina porque si no se produce electricidad corriente de alguna forma es que es un problema yo comprendo que está feo muchos molinos que está feo que haya saltos de agua que está muy feo que haya nucleares pero algo hay que producir energía y si para el año 2035 los coches quieren que sean eléctricos la cantidad de energía que se va a consumir va a ser muy grande ¿no? nada más muy bien ¿me he podido? si no, no, no pues y yo aquí te respondo otra pregunta que hago aquí Red Eléctrica que yo he trabajado diez años o quince o veinte que no quince es un órgano distribuidor o sea la energía que se produce en Aguayo pasa a la red hay una línea que pasa ahí por aquí otra por sobre la carrera y tal esa energía no es que vaya a otro valle esa puede ir a Francia puede ir a Alemania puede ir a Marruecos o puede ir a Portugal lo mismo que es de Portugal viene para acá depende el momento y las necesidades es un enlace de todas las líneas vamos a ver hace falta energía en Cataluña pues bueno lo que está produciendo es en Aguayo pues va a Cataluña hace falta energía en Torre de la Vega igual está produciendo en Sevilla y viene a Torre de la Vega porque va a 300.000 kilómetros por segundo no hay problemas de distancia y la red es un órgano transportador nada más nada más ¿quién responde? pues tú ¿yo? ¿eh? ¿quieres hablar tú? no es que quiere poner el micrófono en alto ah vale vale igual bueno vamos a ver la pregunta es la pregunta es buena porque mucha gente se hace esa misma pregunta en este momento como comentamos hace un rato España produce el triple de energía de la que consume esa energía la produce en parte con renovables en parte con nuclear en parte gasística en fin ¿qué ocurre? para poder digamos armonizar el consumo lo ideal sería que la curva de consumo diaria no tuviera picos por eso es que ahora la nueva factura de la luz va por tramos horarios porque cuesta más caro las horas donde hay mayor consumo para eso para tratar que la gente no consuma energía en esas horas y trate de aplanar la curva cosa muy difícil casi imposible porque la gente tiene sus propias rutinas y si la gente trabaja pues no se va a poner a cocinar en el momento que está trabajando el asunto es el siguiente la energía hay que programarla diariamente la energía que se consume para el día siguiente hay que programarla hoy eso lo hace la red eléctrica española muy eficientemente porque no puede en ningún momento haber mayor demanda que oferta si hubiera mayor demanda que oferta se caería el sistema y eso originaría unos problemas gravísimos que tardaría semanas en solucionarse entonces tiene que estar programado el consumo del día siguiente para eso se utiliza lo que se llaman los ciclos combinados el ciclo combinado es utilizar energía renovable más energía hidroeléctrica más energía nuclear más energía gasística cuando se necesita un tipo de energía normalmente se arranca por la renovable pero la renovable es una energía que es imprevisible puede haber sol puede no haberlo puede haber viento puede no haberlo no es como otro tipo de energía como la nuclear que es previsible completamente sabemos lo que produce y podemos tirar de ello entonces el asunto es que siempre vamos a estar utilizando otro tipo de energía y las renovables en este momento no se está utilizando toda la producción se utiliza lo que se necesita en el momento pero hay que prever que tiene que haber otras fuentes de energía más estables para poder equilibrar la demanda lo ideal sería que se pudiera prever una demanda con una curva muy suave pero no es así la cosa es así arranca así hace así baja así luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar entonces para eso hay que utilizar otro tipo de energías es cierto las energías renovables son las energías que menos que menos digamos consecuencias negativas para la para la para la para la carbonización hay ahora el el hacer todas estas instalaciones estos polígonos eólicos para generar una energía extra que no necesitamos que va a generar va a generar que esa energía se pierda si la podemos vender la vendemos pero si no la podemos vender porque toda esa energía se vuelca en red eléctrica española si se utiliza se utiliza pero no se puede almacenar hoy en día hoy por hoy entonces el el dilema es el siguiente no 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 tenemos necesidad de crear polígonos eólicos como se está proyectando esto que se está proyectando es posible porque vienen una cantidad de dinero de subvenciones de la comunidad europea increíble viene muchísimo dinero para eso y las empresas que obviamente están para ganar dinero no son tontos son todos gente que está preparada para eso para ganar pasta pues entonces estaban esperando este momento y entonces cuando eso se produjo pues pum ahora tenemos un montón de proyectos que son inviables son innecesarios y son muy negativos para el para digamos en los territorios la energía la energía fotovoltaica vale bien yo pertenezco a una comercializadora que se llama Somenergia que ellos tienen pequeños parques fotovoltaicos de tipo dos hectáreas tres hectáreas y tal eso es una cosa asumible que no atenta contra el paisaje de una manera salvaje pero Iberdrola está a punto de abrir un parque de un polígono fotovoltaico en Extremadura con 985 mil placas solares eso equivale a un millón de personas puestas juntas ahí en medio de un campo ¿no? más porque una placa solares es más grande que una persona ¿es eso necesario? ¿es eso necesario para la tierra observación? son tierras de secano sí, son tierras de secano pero es que hay gente que tenía su cultivo su ganado en esa tierra de secano y ahora como las hidroeléctricas las compañías como Iberdrola pagan más al alquiler que lo que pagaba un campesino ese campesino pues no puede no puede rentar esos campos y son ¿es necesario? no no es necesario hoy por hoy no es necesario porque tampoco se puede asimilar no se puede guardar esa energía una energía que uno produce energías renovables que uno tiene unos picos de producción si no la puede consumir en el momento se pierde entonces si a un plan inteligente de de energía renovable no a lo que es un negocio para unas pocas corporaciones que se van a llenar de dinero que luego van a dejar un montón de muertos en todos los montes cuando esto se revele innecesario inútil no van a ir a quitar los molinos y guardárselos llevárselos de vuelta no los van a dejar ahí los van a dejar ahí o a lo sumo se conseguirá tirarlos abajo y taparlos con tierra pero las cimentaciones y todo el desastre que han producido en el terreno en un terreno que estaba que era rústico que era natural ya no va a volver a ser natural entonces por eso es que estamos en contra de esto yo tengo en mi casa siete paneles fotovoltaicos entonces no es que me cubran toda la energía pero me cubren una parte y lo que yo no utilizo se vuelca a la red si todo el mundo tuviera en su casa placas fotovoltaicas pues se reduciría el consumo de cada persona y se aportaría a la red algo que se podría aprovechar y lo se podría aprovechar lo que no tiene sentido es esto porque esto es un verdadero atentado a la naturaleza a la economía a la belleza del paisaje a la vida de la gente vamos a ver que yo te quería responder cuando escuches pero para ello quería puntualizar un poco o añadir un poco a la intervención que ha hecho Aurelio que es el tema de que toda esta construcción de los eólicos que no es tan limpia como dicen y que funciona a base de petróleo con cada molino la energía que da cada molino durante su vida útil que son entre 25 y 30 años según las condiciones meteorológicas según la desidia o la excelencia de su mantenimiento con esa energía que produce un molino a lo largo de toda su vida útil como mucho siendo yo muy optimista se pueden construir dos molinos hay unos costes ocultos que es todo el proceso de extracción del mineral todo el proceso de transformación del metal todos los anticorrosivos las capas de tratamiento que hay que dar la construcción de las pistas la cimentación el transporte todo esto de lo que se ha hablado hasta que el molino esté instalado y empieza a producir todos esos costes energéticos si los cuantificamos son lo que equivale a construir un molino y sobra un poco de energía y eso teniendo en cuenta el hecho de que para esa construcción hay que utilizar petróleo diésel básicamente sin diésel no va a haber molinos que eso ya lo han dicho y a día de hoy no hay ninguna máquina eléctrica que sea capaz de hacer todo ese proceso para la instalación de los eólicos entonces si no va a haber petróleo o el petróleo va a ser cada vez más caro los molinos no van a ser la solución eso es un poco lo que quería puntualizar con datos entonces desde ahí para responder a este hombre también lo que quería señalar es que de dónde vamos a sacar la energía yo me pregunto si tú tienes una huerta o si yo tengo una huerta o cualquiera tiene una huerta come de su huerta y a día de hoy mucha gente comemos de nuestra huerta porque tenemos salón supermercado que está lleno de comida si cada uno tuviéramos que meter el trabajo necesario para poder comer de nuestra huerta nos costaría mucho más esfuerzo de los que nos cuesta hoy pero hay otra cosa aquí que nos ha mencionado que es el tema del crecimiento el crecimiento significa que el sistema del que vivimos necesita seguir creciendo necesitamos seguir produciendo más energía para que todas estas empresas grandes corporaciones sigan siendo solventes si tú en tu huerta cada año tienes que producir un 3% de tomates más que el año anterior en 17 años vas a tener que duplicar la producción eso es como estamos viviendo no consumimos la misma energía que hace 20 años hace 20 años no vivíamos mal pero vamos produciendo cada vez más con esto a lo que quiero ir es que si seguimos este ritmo de consumo aparte que técnicamente es imposible porque no hay petróleo para sostenerlo esto no va a llegar nosotros nos vamos a morir pero a nuestros hijos no va a llegar porque no se van a poder seguir construyendo molinos y con esa electricidad porque esa electricidad no es petróleo no se va a poder seguir generando estas fuentes de energía es una huida hacia adelante y es una burbuja y por otro lado quería señalar también que todo este discurso es tan lógico que pasado mañana esto es un augurio que pasado mañana va a estar en los medios de comunicación y van a decir sí, cierto producimos muchísima más electricidad de la que consumimos pero tenemos un problema con la movilidad los coches eléctricos te voy a poner de ejemplo los coches eléctricos pueden servir para la movilidad urbana quiero decir dentro de Santander dentro de Madrid tú te puedes mover con un coche eléctrico hoy porque hay muy pocos si todo el parque móvil que hay fuera de coches eléctricos y cada uno lo tuviéramos que recargar en nuestra casa al precio de la que está la electricidad y vamos a tener que tener toda la noche el coche enchufado para poder cargarlo ¿qué potencia ibas a tener que contratar? ¿ibas a poder enchufar otra cosa en tu casa o se te iban a caer los plomos? y luego tenemos el problema añadido de las baterías las baterías funcionan para esa movilidad urbana pero no te puedes ir de aquí a Santander y volver en hora y media con un coche eléctrico porque no te da la velocidad ni te da el tiempo de carga que tienen las baterías pensar en que la técnica va a evolucionar y van a construir unas baterías mejor es un argumento de fe quiero decir si no existen es por algo y el orgullo que voy a hacer es que cuando todo este discurso ya esté mascado y las instituciones lo suman porque es cierto y es evidente nos van a presentar el motor de hidrógeno el motor de hidrógeno es una forma de producir electricidad que no voy a entrar en detalles técnicos a través de electricidad por eso también quieren generar mucha electricidad para garantizar la movilidad porque si los coches eléctricos no funcionan para las distancias interurbanas imaginaros lo que sería mover camiones o mover barcos cargados de mercancías que es otro pilar fundamental con electricidad eso es imposible solo se puede hacer mediante el gasoil y no hay nada alternativo que sustituya el gasoil para eso cuando nos venga con el rollo del motor de hidrógeno no vamos a entrar ahí porque nos metemos en detalles técnicos que a la mayoría de la gente no le interesan y además nos perdemos en ellas pero el motor de hidrógeno es otra gran mentira y otra gran burbuja es como la huerta que no puedes producir el 3% más durante toda la vida tuya de tus hijos y de tus nietos porque se te agota la tierra es como la central de Aguayo que funciona muy bien la central de Aguayo funciona muy bien pero funciona muy bien porque hay un super alado porque hay muchas otras centrales eléctricas ya sean de carbón de lo que sea produciendo electricidad porque la tasa de rendimiento energético es negativo eso quiere decir que gastas más electricidad en subir el agua para arriba que la que te da el agua cuando cae si tienes otras fuentes complementarias eso lo puedes hacer pero si no tienes otras fuentes complementarias eso es inviable eso tiene sentido dentro del sistema en el que estamos entonces todas estas energías como el motor de hidrógeno que tienen una tasa de rendimiento energético no van a ser nunca el pilar de nuestra de nuestra movilidad por eso la electricidad no tiene sentido y de todas formas yo lo que quería es invitaros porque hay un montón de detalles técnicos que si entramos a ellos nos vamos a aburrir y se va a empezar a ir la gente pero os invito a que cualquier duda concreta técnica cualquier pregunta la preguntéis a través del correo electrónico y estaremos encantadísimos en responderos vale nada más solo quería decir eso gracias 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 Gracias.